Música Bueno y pues, ¿qué le pareció la recopilación que le hizo mi compañera antes de ir a Publi? No le hizo nada, mi niña Bueno, pero hemos comentado un poquito el recordar Ah, muy bonito, todos los vídeos y todo Ah, sí, muy bonito Bueno, es que ustedes lo hacen con mucho cariño porque me dieron mucho cariño Ese quien me conoce de toda la vida Y bueno, esto me lo han hecho con mucho cariño, claro que sí Muchas gracias Nada, por Dios, nosotros encantados Gran Canaria está acostumbrada a contar contigo a finales de año Siempre en el auditorio Alfredo Crao ¿Retomarás de nuevo esta cita? Sí, si Dios quiere, sí Porque viendo como estaba Yo siempre lo del auditorio me lo tomo muy en serio Todo me lo tomo muy en serio Porque dejo hasta de dormir No sé si la gente lo sabe Pero también los artistas lo ponemos muy nervioso Tenemos como siempre unos miedos por dentro Porque es el sentido de la responsabilidad Que está siempre ahí presente y latente Entonces siempre que voy a hacer cualquier concierto Yo que no me mire nadie porque estoy fatal De los nervios Y Alfredo Crao siempre pone su sitio que aunque hace dos mil y pico personas Pues evidentemente siempre está todo con mucho más pequeño Se ven mucho más todos los defectos Llevo más músicos también Entonces claro, en este momento por todo lo que ha habido La pandemia y todo El dinero no está bien para nadie Entonces hemos decidido no hacerlo En este momento porque yo llevo muchos músicos Muchos técnicos Tengo que pagar también Porque no me lo dejan gratis A mí no me deja nadie gratis nada aquí Aquí hay mucha gente que Que el cabildo le dejan gratis muchas cosas Pero a mí concretamente no me dejan nada gratis Entonces yo tengo que pagar el auditorio Alfredo Crao Tengo que pagar todo Y tengo la suerte de ser de los artistas españoles Que lleno dos días seguidos Sábado y domingo completamente rebosar Me pone muy orgulloso esto Y estábamos esperando que se arreglase un poquitín la cosa Que esté para no oficiar a la gente Porque lógicamente también me preocupa mucho Y quiero que hacerlo el año que viene Cuando estén mejor las cosas Y la gente pueda ir a pagar una entrada Que todo el mundo me lo dice Porque yo prefiero pagar una entrada A verte sentado, tranquilo, relajado Siempre el teatro es otra cosa Es otra cosa Que no verte al aire libre Porque siempre te incomoda más Y todo Pero la gente que le gusta ir al teatro Está loco porque ya lo haga ella Y nos gustaría, José Vélez, que nos valoraras ¿Qué te pareció el festival de Gran Canaria Suena? Siendo el artista que abría el cartel De otras once más activas actuaciones ¿Cómo recibiste ser quien rompiera un poco el hielo? Por así decirlo, de este festival Con lleno, por cierto Sí, bueno, esto me pone todavía mucho más Porque era pagando También este festival era pagando Que yo siempre digo Dios mío pagando Ay, qué miedo Dios mío pagando Porque claro, la gente tiene que pasar por taquilla Y las cosas están bastante mal Los sueldos muy mal Y las pagas muy mal Y la comida cada día más caro Y todo muy mal Y entonces Tuve la suerte de llenar el lugar Y además de los que más llenó Porque después vinieron otros artistas Como Miguel Río Como un montón de artistas Importantes Que para nada Llenó lo que es José Vélez Y esto me marca la pauta Una vez más De que A mi público de aquí De todas partes lo adoro Y que Sin ellos yo no sería nunca en la vida nada Nada De verdad Bueno y nos vamos a la revisión De este año De 2022 Y queríamos saber Cómo lo vivió Y qué le pareció la actuación de Chanel Bueno A mí me encantó Ella tiene un carisma muy especial Es una niña que queda muy bien Pero es una canción Ella tendría que tener un repertorio Porque esta niña Cuando la contraten para actuar Y hacer dos horas de show O una hora y media No tiene repertorio Porque no tiene una carrera discográfica El problema de muchas artistas Que hay en este momento Que son muy buenas Porque hay una cantera En este momento De gente buena e impresionante Es la falta de repertorio Tienen que acudir A cantar canciones de los demás Porque ellos no han hecho Una carrera discográfica Como he hecho por ejemplo yo Yo he hecho una carrera discográfica Durante toda mi vida Y mis canciones han hecho conocidas Porque las compañías de discos Me las metían en la radio Les gustaba Y a partir de ahí Se hizo conocido José Vélez Y salta a la televisión Y demás Pero ahora no Ahora cualquiera se es figura Cualquiera se es grandiosa ya Por dos veces que salgas en televisión No Hay que hacer una carrera discográfica primero Y después Ya tenemos que hablar de otra cosa Aunque las cosas han cambiado tanto En este momento Que todo vale Todo vale Porque hoy con que te pongan Me gusta En cualquier sitio Ya tienes millones de De likes en internet O sea que Las cosas han cambiado mucho Y vale Vale todo Hoy vale todo Pero bueno No sé exactamente Qué estaba diciendo Pero Pero vamos Esto es lo que quería decir Que Que yo lo he hecho todo a pulmón Que yo Mi carrera la he hecho toda a pulmón Trabajando mucho En la época En que había que ir a los países A hacer publicidad A hacer promoción En las televisiones A meter la cara A hacer radios Así he hecho mi carrera yo Por eso la gente Se acuerda todavía De mis canciones Porque Y Chanel Es una chica Que ojalá Dentro de poco Pueda hacer un disco Y que este disco Le pegue Y otro disco Y otro disco Y que consiga tener Un gran repertorio Y que la gente Pueda cantar No solamente Esta canción Sino todas las Las que ella cante Y José Vérez Se dice Ya estamos ya Finalizando Llegando a la recta final Se dicen que Las composiciones De canciones Son para los autores Como sus criaturas Como sus hijos Que no se quieren Uno más que otro Todos son valorados Pero en el caso De José Vélez Sus fans siempre han señalado Algunos temas Como más preferidos Para José Vélez ¿Cuál Si es capaz de decirlo? ¿Cuál sería su tema favorito? Yo he sido autor De muchas canciones Yo he tenido La gran fortuna De saber elegir bien Autores importantísimos De los mejores de España Que me han escrito canciones Desde Manuel Alejandro El Duodinámico El Río Escolar Todos los mejores Los que han escrito Pues para los más grandes ¿No? Y entonces Pero yo he hecho Algunas canciones Un carrero latinoamericano Es mía Porque te fuiste padre Dedicada a mi padre Es mía también Tengo hace tiempo Tengo muchas canciones Que son mías también Pero no soy buen compositor Yo creo que soy mejor cantante Que compositor Entonces ¿Para qué hacer canciones Si no son buenas? Hay que cantar canciones buenas Y a partir de ahí Puedes triunfar Si no tienes una buena canción Jamás en la vida Te la triunfarás Porque cantantes Que canten bien Hay millones Y millones Y millones Pero hace falta Tener una buena canción ¿Y cuál sería su favorita? De la suya ¿Por qué no hablamos de Tende? Mi Tende querido Ay mira que bien Estaba pensando que lo dijera No me diga que no es bonita Está hecha con todo el cariño Está hecha desde el corazón Y le expliqué al autor Apurón Todas las cosas que yo sentía por Telde Lo que había vivido Y lo calcó tanto 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 Que yo no soy el autor Pero sinceramente Es como si lo fuera Porque me cogió bien la onda Es un himno Es un himno para Telde Y ya para terminar Cuéntenos muy brevemente Los proyectos que tienes para este año Y dónde podemos encontrarles En sus redes sociales Yo tengo mi Facebook Que tiene ya Tiene 140 mil personas Que para una persona De la persona de mi edad Y de mi generación Es muchísimo Y luego bueno Tengo mi Facebook José Vélez Luego también tengo mi Instagram Ahí tengo un poco menos Porque no hacemos No hacemos grandes cosas Y no solamente sacar Mis actuaciones Y hablar Y si me pueden seguir ahí Lógicamente Pues José Vélez Ha sido un verdadero placer Para mí también Tener dos bellezas a mi lado Un placer Gracias Además lo hacen muy bien Y les aseguro Una carrera estupenda A las dos Gracias Cuando quieras Estás más que invitado Al mostrador Y nosotros pues Nos despedimos De José Vélez Con una de sus canciones Que se escuchará ahora Un año más Nosotros nos vamos A publicidad también Y volvemos Con Educar en Positivo Con nuestra compañera Yurena Ramos Hasta ahora Hace mentira Por más años Que tenga la vida Siempre habrá entre tú y yo Un año más Y Dávila Un año más Un año más